Inició operaciones el sistema de monitoreo regional de Puebla, el cual determinará el regreso gradual de las actividades de acuerdo con las condiciones de cada región. Es un trabajo que se realiza de manera diaria y permanente, en la que estamos tomando los factores de ponderación para ir monitoreando como los casos activos, los casos sospechosos. Este proyecto divide la geografía estatal en seis regiones, distribuidas dos al norte, dos al centro y dos al sur, de los que se toman en cuenta factores de ponderación para ir monitoreando el nivel de marginación social y económica, la infraestructura y capacidad hospitalaria, así como la densidad poblacional y la colindancia con los estados vecinos. Es un trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, Salud, Economía, Administración y la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como por un grupo de expertos y de científicos en diversas áreas del conocimiento. El sistema de monitoreo regional de Puebla arrojará resultados al menos una vez por semana y podrán ser consultados en línea. De acuerdo a nuestro análisis poblano sobre regiones, Puebla y su zona metropolitana están en rojo, pero Teciutlán, por ejemplo, y la zona norte están en amarillo. Es así, Jesús, ¿no? Por tanto, debe ser tratado de diferente manera. La Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital también puso en marcha más de 32 programas para atender temas relacionados con el COVID, entre los que destacan el Call Center de Atención Psicológica, la atención directa a través de videollamadas entre doctores y especialistas con la población y la digitalización de documentos para su expedición en línea como medio para mantener la sana distancia y reducir trámites. Con imágenes de Nery Lucero y Aurelio Martínez, para CED Puebla Noticias, Miriam Espinosa.